¡Vamos! Muy buenas noches en otro programa más. ¿De quién quieres ser millonario? 50 por 15. Esta noche nos acompaña... Marito Juan. ¿Y viene de...? Vengo de Madrid. Bueno, antes vengo otro tiempo, pero yo ya trabajo en Madrid y trabajo en la construcción. Muy bien, pues, si te parece, Juan, vamos con la primera pregunta aquí en... ¿Quién quieres ser millonario? ¿Te parece? Vamos con ella. ¿Cómo? Si soma la preguntas. La primera pregunta es la siguiente. ¿De qué se alimenta la coguta terronera? Es un animal propio de la serranía de Alcafrán. Es como una especie de pajarito de esta dimensión que viene pesando entre 80 y 100 kilos. ¿Tú piensas que yo soy gelapollas? Él no es... ¿Cómo le...? A ver, ¿cómo animal? ¿Cómo puede un animal de Sierra comer paella? Es que es una pregunta un poco... Me le repite, por favor. Me le repite y me habla despacio y no comprendo. ¿De qué se alimenta fundamentalmente? Aquí está la pregunta, Juan. Sí, no toquen los botones. No, es posible. La coguta terronera. Coguta terronera. Picatostes. Picatostes. Paella. Paella. Abrojos. Abrojos. O torraos. Es que él le torraos. Es que no sé qué es el torraos. No, no comprendo. Los torraos son garbanzos fritos con yeso. ¿Y cómo hace el garbanzo con lo de cimento? Y le ahobras, le ahobras. No me jodas, no me jodas. Y se pasa el día viendo el canal. Tenemos que llamar a tu compañero. Dime el número, por favor. No puedo llamar ahora porque mi primo tiene el locutorio. Mi primo no abre el locutorio. Está dentro de cinco minutos. Vamos a llamar por si acaso le pillamos. Porque en televisión... Mi primo, si duerme, mi primo le llama. No toques los botones. No toques los botones. Tenemos que llamar. No sé, mi primo le quiere llamar. No toques los botones. No, mi primo, no se soma ahora, joder. Se soma cinco. No toques los botones. No toques los botones. Esa caras. Yo quisiera no tocar. Si toques los botones, te rompo el puñetazo. No toques los botones. Ahora puede tocar el botón. Ahora. ¿Nos dices el número, por favor? Sí, cuarenta, cinco, vente, seis, seis, tres, 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 tres. Sí, hola, buenas noches. Carlos Sobera, ¿de quién quieres ser millonario? Le paso un momento, por favor. Esa es mi primo. ¡Jama! Joder, si te fome la Coguta Tironara Bien, pues ya parece que tenemos una respuesta, ¿no es así? Es que no he entendido nada de lo que me ha dicho